Música Quiero darles la más cordial bienvenida a una nueva teleentrevista como siempre por el canal de televisión de la Universidad de Concepción En lo particular siempre me ha gustado el poder formar parte de este círculo de entrevistas culturales y así reconocer el trabajo regional, nacional y también mundial de muchos artistas que hoy día forman parte de esta parrilla televisiva Hoy día quiero dar la más cordial bienvenida a una actriz mexicana que formará parte de un evento muy importante del Teatro de la Universidad de Concepción me refiero al Dragon Concert Muy pero muy bienvenida Marisa Delir Qué bueno que puedas sumarte, ¿cierto? A esta programación siempre pensaba en que la gente pueda conocer y reconocer el trabajo de tantas personas Muchas gracias Constanza Gracias a todas, a todos Sí, creo que va a ser un concierto realmente imperdible porque vamos a estar muchos artistas tanto nacionales, internacionales, la banda de rock del Anime Project y la sinfónica pro arte, es algo impresionante, impresionante Antes de comentar todos los detalles de lo que se viene con este magnífico evento me gustaría poder conocerte y poder presentarles a la gente tu historia de vida para la formación que hoy día tienes como actriz Primero, saber cómo es que comienza tu carrera a tan corta edad a los nueve meses ya se sentían los esbozos de tu talento a los nueve años ya eras súper reconocida incluso como una revelación juvenil ¿Cómo fue el desarrollo de tu infancia en el arte? ¡Ay, qué linda! ¡Qué bonita pregunta! Pues es que mi madre iba manejando y yo iba atrás en el coche y ella llevaba una canción, una canción africana que dice ¡Así, pata, pata! Y de pronto apagó el radio en esa época todavía existía el radio y de pronto escuchó una vocecita ¡Así, pata, pata! Una vocecita así No, 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 no lo puedo creer Y ella se tuvo que brillar, se tuvo que estacionar porque casi... ¡Ay, no sabía de dónde salía la voz! Exacto Y voltea y era su bebé Entonces, pues, caminé Antes de caminar y de hablar, yo canté Con esa actuación Ella dice que lloraba afinado que lloraba, que se oía lejísimos, muy fuerte y que ella pensó que yo iba a ser cantante No puedo creerlo ¿Qué hizo tu mamá desde aquel día para poder potenciarte? Mucho Mi mamá canta precioso, mi papá también Mis abuelas tocaban el piano, tocaban la guitarra Pero todo era como... Era como el aire que respira No era como un don o algo así Sino que todos en familia son muy artistas Pero nadie lo tomaba como un trabajo O como una forma de vida ¿Ya? Más bien un pasatiempo para ellos, ¿no? Sí, y una forma de convivencia Por ejemplo, terminábamos el almuerzo Y nos íbamos ya directamente al living A la sala, como decimos en México Y nos poníamos a cantar Cantar y cantar y cantar Y mi papá sacaba su guitarra Mi abuela su guitarra Mi papá también tocaba la armónica Mi mamá cantando Y mi madre cantaba el día entero Y le decían la rocola Porque cualquier palabra que dijera Por ejemplo, perro Era callejero por derecho propio Y así se aventaba a cantar Tenía música en cada palabra Que llenaba, digamos, dentro de su habitualidad Yo te quería preguntar también ¿Cómo fue para ti desde tan pequeña Tener esa responsabilidad, por ejemplo De ser una revelación juvenil A tan temprana edad? ¿Cómo lo llevaste a cabo? ¿Cómo lo sobrellevaste? ¿Cómo fueron tus día a día? Siendo tan destacada desde tan pequeña Pues fue fuerte Ya que yo fui la primera hija Primera sobrina y primera nieta En mi familia Del lado de mi mamá Entonces era como Ah, ahora es una revelación Es como Como, bueno Pues así a veces el destino Te señala Y afortunadamente fue un señalamiento hermoso Un señalamiento positivo Y nunca me besó La verdad que no Ha sido pues un honor Poner muy en alto El nombre de mi familia El nombre de tu país también Al poder itinerar por tantos países Exactamente Ahora Desde que empecé A Pues a cantar en tantos países Ya Me faltan solo Ocho países en toda América De ir a cantar O sea He cantado en toda América Y he cantado en España también Y es también Poner muy en alto El nombre de mi país Y de Pues de toda la música bella De mi país Así que realmente es un honor No es un peso Y así lo viví desde niña Como Como un gran regalo Vamos entonces a conocer Un pedacito de tu trabajo Aquí en esta teleentrevista Ya Un pedacito de tu trabajo Los giran en mente Los ingritos me causarán Ahora mismo quisiera verte Si llorara esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber que te brasté Nunca le iba a escopiar Es mi corazón La luz de luna no me deja hablarte La luz de luna no me deja hablarte Luego de escuchar esta impresionante voz Quería preguntarte ¿Cómo es la posibilidad también como artista De trabajar en equipos Y llegar Al poder Revisar Y realizar Ciertos álbumes Como por ejemplo No soy igual Del género pop rock ¿Cómo ha sido esta experiencia De poder Plasmar Cierto Todo tu trabajo vocal En trabajos como este? Bueno Pues fue algo Muy bello Poder pasar Del mundo de la ópera En el que yo Me instalé Por cinco años Desde los trece años Hasta los dieciocho Artistas tan grandes como Pat Benatar O como Nina Hagen Habían hecho este salto Entonces yo me inspiré mucho en ellas Y me di ese salto De la ópera al rock Y lo más Cercano Pues era el pop Y ya era un salto muy fuerte en México Porque en México el rock era prohibido Era En las tocadas llegaban las redadas Llegaban la policía Se llevaban a la gente Y todo Entonces me tocó ser la primera rockera Y abrir las puertas Para todos los Compañeros rockeros Que ya venían picando piedra Hacía muchos, muchos años Y que por aras del destino Pues me tocó a mí ser como ese puente Para que ellos pudieran mostrar su trabajo Sin toda esta violencia Sin toda esta represión Y ahí pues me tocó cantar con Soda Estéreo Con Alaska y Marama Con Mecano Con muchísimos Por supuesto con el tri Con Botellita y Jerez Que son de México Y hacer este disco maravilloso De No Soy Igual Que ahora yo pienso que es como El himno de los otakos Porque así habla de algo muy atemporal No somos iguales Ya éramos desde entonces Como muy distintivos Personas ya muy fuera De lo que es los roles Acostumbrados en la sociedad Ahora lo veo así Fue hermosísimo poder Poder explorar ese Marisa te iba a preguntar también Con los cambios Y grabar otros 13 discos De diferentes géneros Bossa Nova De Jazz De Blues De Música de Medicina Hill Music Música del Mundo World Music Y poder grabar en 16 lenguas Con la intención de unificar A través de la música Y de las lenguas Pues a todas las razas A todos los pueblos A todos los países A todos los corazones ¿Qué significa para ti La posibilidad de ser justamente Ese puente Para el atrevimiento De tantos grupos de personas Que por ejemplo No se atrevían a tocar No se atrevían a incursionar Con la música El poder ser como Dar el puntapié inicial Quizás a esto Pues te digo Que desde que nací Así me ha tocado Ser punta de lanza Yo nací en el signo Aries Y este es un signo Que abre caminos Que comienza Cosas Y para mí Ya es muy natural Y muy usual Y a muy temprana edad Lo entendí Entonces Pues nuevamente Te repito Es un honor Para mí Poder tener Ese papel Dentro De mi familia Y dentro De la música También Y dentro De sanación Porque también Me he dedicado A los insultos Bueno en general Uno cuando es artista Se encasilla en un estilo Tú partiste entonces Con la posibilidad De trabajar los altos Y luego Incursionaste En lo que era el rock Y luego Fuiste navegando Por el bossa nova Y has Realmente Trabajado En demasiados estilos ¿Cómo se siente También el poder ser Tan versátil Artísticamente? Pues A mí me da Una sensación De la libertad Es realmente Lo que Lo que más aprecio En la vida Es la libertad En todos los sentidos Entonces Y también Como te decía Me da La certeza De que Se puede Unificar Todo En una sola persona En una sola Vórtice De energía ¿No? También toda esa energía Y pues Siento Delicioso Para eso Quiero seguir explorando Más estilos Y más leones Ahora Vamos a entrar A un tema Que nos convoca Sobre todo Hoy día Por el Dragon Concert ¿Cómo comienza Tu vinculación Con el doblaje? ¿Hace cuánto tiempo Que llevas Incursionando Por esta faceta Artística? ¿Y cómo has ido Preparando la voz Para este desafío? Bueno En realidad Yo no soy Actriz de doblaje Soy actriz Normal Y lo que he hecho Es openings Y endings De los animes ¿Cuáles son las diferencias? No te entendí ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Hacer actriz de doblaje A ser simplemente actriz Y poder trabajar En este formato? Ya Bueno Los actores de doblaje Hacen las voces Hacen el doblaje De todo Todo Toda la serie O la película O el documental Y los cantantes De doblaje Hacen las canciones La musicalización ¿No? En español Latino Somos los que cantamos La canción Del inicio Que se llama Opening Y la canción Del final Que es el ending Y ese Ese fue mi caso Yo en ese tiempo Donde Donde me encontré Con Loretta Santini Que es directora Y productora Muchos de los Loretta Dalila Brujita Sailor Moon Slam Dunk Y muchos otros Ella resulta Que me conocía Porque la verdad Que sí fue muy famosa Como rockera En mi país Hacía yo Comedia musical Entonces estábamos Su hermana y yo Garda Santini Y yo Éramos hermanas En Violinista en el tejado En la comedia musical Y pues ella Fue invitada Por mi hermana Al estreno Y después del estreno Nos fue a felicitar Y me dijo Oye Me encantaría Que Que pudieras Ir a hacer Un doblaje Cantado Y dije Claro Cuando Ya nos fuimos De acuerdo Y ya hice Mi primer Doblaje Cantado Le gustó mucho A mí también Esto que te cuento Fue hace Treinta Años El tiempo Sí La verdad Que sí Y bueno Pues yo estaba Muy muy jovencita Y En esa época No nos imaginamos Que iba a tener Una repercusión Tan grande A todos A todos los cantantes Que ahora Pues somos amigos Jade Ricardo Silva En paz descanse Mauren Mendo Luis De Lille Mi hermano Adrián Barba Todos los Los cantantes De anime Magui Vera Gaby Vega Que Que estamos Ahora Somos una familia Somos la familia De la Nizong No nos imaginamos Gracias y todo este trabajo Para que la gente También pueda reconocer La historia De la música Y del doblaje En tu carrera Como canta Gracias Ven a mí Convistar El cielo Y oscure tú Un misterio Vas a descubrir Con los pies Solo vivir Aventuras Y algo más Tubertud Y es que Trabajos Desde acá De aquí Y la tercera Aparenta Algo que no eres Se esfumará La imagen Cuando Queda la ilusión Hacerte Tienes Sentar Falcaje Plenamente El milagro De vivir Romance Te puedo dar Romance Te puedo dar Si me muestras Con valor La verdad Que aquí Ya aprovechar Luego de haber Escuchado esta canción Que es tan reconocida Yo creo Por tanta gente Que disfruta De estos animes Siempre te gustaron Por ejemplo Los animes O por ejemplo La Dragon Ball Sailor Moon O nunca fuiste muy Muy parte Digamos de esto Y que obviamente La posibilidad se dio Pero quizás Nunca Nunca fuiste tan fanática Del mundo anime Mira Empezaba el mundo Del anime La verdad Es que no No se conocía O sea Yo grabé Los primeros animes Después de Candy Candy Que fue el primer Que llegara en México Y Y luego Estaba haciendo Televisión Entonces no tenía Tiempo de ver Televisión Ya Me la pasaba Siempre en escenarios En el teatro Y grabando Telenovelas Y de conciertos Entonces Ahora es cuando Me he sentado A ver anime Con mis hijos Mis hijos Adoran Dragon Ball Naruto Y Ahora es cuando Me he dado cuenta Y he visto Sailor Moon Y he visto Elfen Lid Y Me ha encantado Y me he dado cuenta Pues que realmente Sin saberlo Yo soy otaku Claro Imagínate Lo que es ser Para tus hijos También Y para tus cercanos El tener la responsabilidad De ser otaku O Otras voces ¿No? Dentro de De este género Te quería preguntar También aprovechar ¿Cómo viviste También la incursión En lo que son Las teleseries Y estos otros Formatos Como actriz? Pues mira La vida te va llevando ¿No? Yo Simplemente Quería ser Primero bailarina Después cantante Y Pues la vida Me iba llevando Por la ópera Después En unos 15 años Que siempre he cantado En todos lados En el baño En la cocina En el camión En el banco Mi mamá Casi se moría De vergüenza Pero para mí Cantar Es respirar Entonces No No puedo parar Muy bonito Cantar Es como respirar Sí O sea No es algo Como que Ahora vamos a hacerlo No Es O sea Así Así es la vida Entonces En una fiesta De 15 años De una amiga De mi hermano Me paré Como siempre A cantar Una canción Con el grupo Que estaba amenizando La fiesta Y les canté Yesterday De los Beatles Y les encantó Y el bajista ¿Podemos tararear un pedacito de Yesterday? Claro Yesterday All my troubles Seems so far away Ahí este cantante Maravillosa Este bajista Me dijo Oye Tú tienes que participar En lo que ahora es La Voz México En esa época Era Valores Bacord Y compañía Era un concurso nacional Se inscribieron 13.500 personas Y yo me fui a formar En una fila De esas 13.500 Y fui pasando A los 1.000 escogidos A los 100 escogidos A los 24 finalistas A los 10 Y gané sexto lugar nacional Y ahí empezó Todo ese cambio De la ópera A la música Pues más Qué increíble Tu camino De verdad Me llena de energía El saber Cómo desde los 9 meses Comienza Con esta respiración Musical A lo largo de tu camino Yo quería preguntarte También Cómo ha sido La experiencia Directamente En Dragon Concert Cómo es que surge Esta posibilidad Y cómo te has sentido Aquí en nuestro país En este desafío Ya po Pues desde 2007 Yo vengo a Chile Amo Chile Empecé viniendo Por círculos De mujeres Y a compartir La medicina Del canto Con esta técnica De la cual soy creadora La contactando La Voz Esencial Y ahí poco a poco Se empezó a abrir También las primeras convenciones Y ya he venido Creo que 8 o 9 veces En estos últimos 15 años Y ahí conocí a Pablo Que me contactó Y que me invitó Desde hace casi 2 años Y ya estábamos Y ya estábamos listos Para venir Cuando comenzó La pandemia Entonces Pues hemos venido Posponiendo la fecha Esta es la tercera Y la vencida Y ahora sí Ya estamos aquí Ya hicimos el primer Concierto en Santiago Y ahora sí Este domingo 22 Vamos a estar ahí En Concepción En donde ya canté También en el teatro De la universidad Hace 15 años Con un músico Muy lindo De aquí chileno Y esta vez Pues vamos a compartir Un concierto Espectacular Va a ser dos funciones Va a ser a las 3 Y a las 6 Y parece que la de las 6 Ya está llena A reatacar Entonces Chiquillos Chiquillas Como decimos en México Pónganse las pilas Para conseguir Conseguir sus boletos Porque va a estar Black Va a estar Fabres Va a estar por supuesto La banda De anime ¿Cómo se siente La presencialidad Casi normalidad El contacto Con el público? Es algo divino Realmente Es un privilegio Un gran honor Poder estar Y con mi compañero Adrián Barba Que viene desde México Y mi persona Y todos los artistas Que ya nombré Antes de que pusieras La cápsula Vamos a hacer algo Impresionante Convivir con los chiquillos Las chiquillas Es algo Un privilegio Que nos da el universo Y poder tocar Tantos corazones Poder llegar a tantos corazones En tantos lugares Y ahora volver a Concepción Me da mucho gusto Mucha alegría Mucha emoción La verdad que sí Volver después de 15 años Y poder estar en este maravilloso teatro Que es muy 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 bonito Con este proyecto Que va Estoy segura Que va a marcar Sus vidas Como un antes Y un después ¿Qué se siente De estar 15 años después En el mismo escenario En un teatro Que sin duda Es uno de los más importantes De la región del Bío Bío Un teatro con una gran historia Donde han albergado La posibilidad de tener A tantos artistas Tantas orquestas Y diría que tú 15 años después Tengas la posibilidad De pisarlo Aquí en Concepción Pues te digo Es una gran emoción Realmente Uno va caminando Por la vida Y va llegando Vaya siempre Y realmente Fue una gran sorpresa Para mí Muy bella El que me dijera Pablo Vamos a Concepción Y vamos a estar En el teatro De la universidad ¡Wow! Así Dije Es un milagro Simplemente Es algo Súper emocionante Para mí Y ahora Volver con este Espectáculo Que es tan diferente Con el que estuve Y con toda la comunidad Otaku Que seguramente Es enorme Porque te digo Que ya tuvieron que abrir Esta segunda función Porque ya está Preocupado Abarrontado Sí Y otra pregunta Que te quería hacer hoy día Es La responsabilidad Y el valor De poder Hacer navegar A tantas personas Fanáticas De estos géneros A su infancia A buenos momentos Quizás En la adolescencia ¿Qué se siente Llevar Ese maravilloso peso Como artista? Pues es algo Inexplicable Es un privilegio Mayor Yo diría que divino Porque incluso Cuando se acercan A tomarse una foto A abrazarnos A firmar un autógrafo Pues uno escucha Muchas historias ¿No? Y entre ellas Hay algunas Incluso de Que me han dicho ¿Sabes qué? Mi mamá me dejaba sola En un cuarto Y se iba todo el trabajo Yo era muy chiquita Muy chiquito Y yo pues Yo quería morirme Yo quería realmente Ya suicidarme Ya no quería vivir Estaba yo totalmente Deprimido Y lo único Que me mantenía vivo Era escuchar tu voz Todos los días En el ending Yo Dios mío Dios mío Dios mío Muy muy fuerte Y así Tengo muchas historias Realmente conmovedoras Donde uno dice Wow ¿Hasta dónde llega? A tocar una vida Algo que uno grabó Una vez En menos de una hora Y que después Pues lo soltamos ¿No? Realmente no tuvimos Ni crédito No tuvimos Ningún seguimiento Hasta 20 años después Y Sin embargo Tocó Y sigue tocando Muchas vidas Muchos corazones Y creo que eso es Un gran Un gran regalo Del universo Todos los días Lo agradezco Y pues trato Llevarlo con El mayor Cuidado La mayor honra Posible Marisa ¿Qué se viene Para este año 2032? ¿Qué cosas Te esperan? ¿Cuál es el camino Que has decidido Tomar Quizás en este año Donde Donde la pandemia Ya nos permite Justamente Pisar escenarios Como este? Pues efectivamente Es empezar Nuevamente A abrirme A viajar Porque por dos años No viajé nada Como todos mis compañeros Hicimos conciertos En línea Y ahora Y ahora pues ya Afortunadamente Ya fuimos a Brasil Ya fuimos A la Mole Que es la convención Más grande en México Con mis compañeras Las divas Jade, Maggie Y Gaby Y ya estuvimos En Chiapas Ahora aquí En Chile Después También se está Desarrollando mucho Mi escuela De contactando La Voz Esencial Entonces también Viajando Para Pues para enseñar A como otras personas También puedan ser Cantoterapeutas Y luego Continuando Los conciertos Para Fines de año Vamos a Estar en Ecuador En Guayaquil Y vamos a estar También en el norte De México Y también Como Antes de que Finalicemos Esta entrevista Quería saber ¿Cuál es también La importancia De la voz Como terapia? Pues es toda Porque imagínate Que el universo Está hecho Del verbo Del sonido Entonces Con la palabra Ya sea hablada Escrita O cantada Podemos cambiar Nuestra realidad Entonces Muchas personas Que tienen Ya sea enfermedades Mentales O enfermedades Físicas Le podemos ayudar Muchísimo A través De que Se escuche Porque la mayoría De personas Dicen Ay Yo canto feo Y no es cierto Pero Hay que Podérselo Demostrar Hay que ayudarle A que Pueda escuchar Su voz Y ahí Viene la sanación En eso Se basa Mi técnica Que maravilloso Que maravilloso Dejamos 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 a toda La gente Invitada Que no solamente Se sume Al Dragon Concert Sino que También pueda A través De las redes Sociales Ver Y sentir Y disfrutar Todo el trabajo Que hay Desarrollando En estos años Así es Muchas gracias Constanza Muchas gracias Por la entrevista Tan bonita Tan humana Tan sentida Nos vemos Por allá El domingo Y chiquillas Chiquillos Por allá Nos vemos Para disfrutar Un momento Inolvidable Y si quieren Seguirme En mis redes Pueden entrar Y suscribirse A mi canal Oficial En youtube Marisa Delil O en facebook Marisailor Delilium Que es mi Número TAC Excelente Un abrazo Gigante Mucha suerte Un abrazo Nomás Un abrazo apretado Y contigo Un besito grande Contigo entonces Desde Concepción Nosotros comenzamos A finalizar Esta teleentrevista Esperando que haya sido Tu completo agrado Te invitamos A que sigas sumándote En la programación De TVU Chao De TVU De TVU De TVU De TVU De TVU Gracias.